De los productores de la saga Reki Mientras Duermes. Creo que podría tenerlo. Hace seis años que soy un retornado. Intensa, emotiva y sorprendente. No son zombies, son retornados. Mucho más que una película de zombies. Solo me quedan 24 horas, ¿no entiendes? Entonces, ¿qué quieres que haga? Que me quede quieta viendo cómo muere. Retornados, solo en cines.